Yo en una ocasión, en defensa del sector vitivinícola español, pues dije, viva el vino. Bueno, pues aquí voy a decir, viva el vino del Ribeiro. Y viva Leiro. Muchas gracias. Pues aquí tenéis al presidente. Hola, Mercedes, Lucía, pero ese señor habló de la corporación. La verdad, el Ribeiro es uno de los patrimonios de nuestra tierra. Yo quiero decir que lo de los presupuestos es una buena decisión, seguir a los ríos. Pero yo no digo más. Gracias. 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 Gracias.